Otro de los factores súper importante sería el tipo de montaña, o sea, la dureza de la montaña. Al final, aparte de que si cazas en el día o no con tienda de campaña, ¿cómo dura es la montaña? ¿Qué desnivel vamos a cubrir cada día? Yo desde hace ya unos años suelo cazar mucho con un reloj con GPS, que me calcula el recorrido y te da la altura, el desnivel positivo, el negativo, la distancia, y para que tengáis una idea de valores, y que me parece muy interesante que los controleis y que os hagáis con un reloj de ese tipo, porque te dan una gran idea del tipo de día y sobre todo del tipo de vuelta, ¿no? O sea, hay cacerías que yo miro la altura que llevamos acumulada y digo, esto, estamos lejísimos del campamento, tenemos que bajar un desnivel brutal, se nos va a complicar, pero rápidamente la vuelta, y igual, oye, tenemos que frenar y darnos la vuelta, que se nos está yendo de madres, ¿no? Para que tengáis una idea, pues 500 metros positivos es una cacería fácil, o sea, que no hay mucho desnivel, 750 ya es una cacería en el Pirineo de Rebecos, pues, sólida, un día contundente, o sea, que te va a pesar el día siguiente, obviamente los días de 1000 son duros y los días ya de, lo máximo que he hecho más o menos ha sido 1200, 1300 positivos en un día y esos ya son días que como lleves peso en la mochila vas a estar destrozado. Y luego en distancias, para que os hagáis una idea, pues al final en montaña es más importante el desnivel, o sea, los metros que subes que la distancia, ¿no? Pero normalmente las cacerías van entre 10-15 kilómetros hasta 20-25, más de 20 kilómetros ya es una paliza súper seria. Entonces, tenerlo en cuenta a la hora de entrenar para que os hagáis una idea de lo que os vais a encontrar y cuando estéis cazando tenerlo en la cabeza para planificaros, ¿no? Entonces, tipo de montaña, ¿qué tipo de dureza es la montaña? Luego, aparte de la montaña, ¿qué altura absoluta tiene la montaña? No es lo mismo cazar a 2.000 metros, a 3.000, a 4.000... Cambia mucho desde qué tipo de aclimatación voy a tener que hacer para cazar esa altura, el oxígeno que hay, cómo voy a rendir yo esa altura, hasta las condiciones climatológicas. Hay que tener una idea que creo que son cada 1.000 metros, son 6 grados y medio, una cosa así, lo que baja la temperatura. Entonces, hay muchas veces que igual ves la temperatura en el pueblo, hay que saber que ahí arriba me voy a encontrar con, aparte de viento y una sensación térmica mucho menor por las condiciones de la altura, pues con 6 grados menos o 10, ¿no? O sea, o si incluso hacemos campamento con los caballos, pues oye, en el Cáucaso yo creo que hacíamos un desnivel de 1.000 con los caballos y luego tienes otros 600 o 700, pues entonces, joder, es que vale una diferencia de temperatura de 15 grados. Entonces, es algo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y respecto a esto, una de las preguntas que recibí de G. Valderrama es, ¿es necesario adaptarse a la altitud? Y por hablar un poco del tema de la altitud, el mal de altura afecta a todo el mundo, afecta a montañeros con experiencia, sin experiencia, que estén preparados en buena forma física, que estén en mala forma física, es muy difícil preverlo. El mal de altura, para que os hagáis una idea, o cuando yo creo que empieza a notarse cosas, son a partir de 3.000, aunque depende mucho de la gente, y una de las cosas súper importantes es la aclimatación en el terreno, ¿no? O sea, al final, cuando llegas a altura, necesitas dormir en esa altura para que tu cuerpo empiece a generar más glóbulos rojos y esos glóbulos rojos sean capaces de absorber más oxígeno y llevar más oxígeno a la sangre, aunque haya menos oxígeno en el ambiente. Y eso, con un día o dos que estemos en la altura, nos vamos a aclimatar bastante bien. Por eso es muy importante el primer día ir con tiempo, igual el primer día probar el rifle, tomártelo con calma, e intentar aclimatarte y planificarte los viajes con tiempo, ¿no? Que hay muchas veces que estamos todo el día planificándonos los viajes de voy a llegar a este día y para poder no gastar días de vacaciones del curro, ese mismo día voy al campamento y así a la mañana siguiente estoy cazando. Entonces, tomárnoslo con calma para poder disfrutar a tope, ¿no? Yo cuando vivía en Hawái, trabajaba, para que os hagáis una idea, a 3.000 metros, que estuve ahí trabajando ingeniero en un volcán y dormíamos a 700. Entonces, es muy importante la aclimatación, dónde duermes y la diferencia de desnivel que vas a hacer, ¿no? Yo pasaba de 700 metros de altura a 3.000 en una hora de coche, ¿no? Entonces, sí que se notaba mucho el cambio. Si hubiese dormido en altura, probablemente me hubiese adaptado. Respecto a ayudar a la adaptación, es muy importante beber mucha agua para ayudar a los riñones, a que la sangre trabaje y adaptarnos lo más rápido posible. Respecto a otros tratamientos, como es la cámara hipobárica, yo creo que solo empieza a ser necesario para la cacería del Nepal, por ejemplo, que igual sí que rozas los 5.000 metros, ¿no? Hay que tener en cuenta que en las cacerías, incluso en Kirgizia y tal, realmente cazar, cazar a más de 4.500, cazar, cazar no estás cazando. Sí que igual pasas un paso en altura, pues porque tienes que pasar un collado para volcarte al siguiente barranco, que sí que está a 4.500 metros, pero realmente la caza, no hay tanta comida a esa altura. Entonces la caza suele estar más baja, en torno a 4.000, una cosa así, entonces para que lo tengamos en la cabeza. Y entonces yo creo que tratamientos más específicos, como cámaras hipobáricas, que hay algunas ya que te montas ahí una especie de iglú en tu casa para dormir y las alquilas un mes antes. Yo hablando con Alex Chicón, que es un montañero aquí vasco, de los mejores alpinistas del mundo, me decía que solo lo recomienda para Nepal y para cosas así. Y que sí, sí que realmente es la única entrenamiento que podemos hacer aquí, que realmente se va a notar luego en altura. Por último, respecto al tipo de montaña en la que vamos a cazar, está la dificultad técnica. O sea, hay montañas mucho más técnicas, mucho más complicadas y montañas más suaves. Y es importante que tengamos en la cabeza en qué nivel estamos nosotros. O sea, qué nivel de experiencia tenemos que nos vaya a dar confianza, seguridad y control de que vamos a saber movernos por ese terreno sin ponernos en peligro, ¿no? Y en cuanto a la dificultad técnica, pues hay cadenas montañosas. Pues no sé, el Pirineo, pues que igual pasos complicados o pasos que realmente no tengas otra alternativa, pues en Pirineo, si tienes un poco de cabeza, te vas a encontrar ninguno o uno o dos a lo largo del día. En cambio, en sitios como el Cáucaso, pues te vas a encontrar cinco o seis todos los días. Entonces, es importante que vayamos trabajando en nuestro nivel de confort y de experiencia en la montaña para poder afrontar esos escenarios con una mayor seguridad, ¿no? Y sobre todo tener en la cabeza saber decir que no. Estás cazando con guías que son auténticas cabras, tío. O sea, la gente de los locales se puede mover por el monte, que es otra especie. O sea, no nos podemos comparar con ellos. Entonces, saber decir que no, porque no merece la pena ponernos en peligro, ¿no? Y respecto a esto, Oriol11 preguntaba, ¿no? Cuestiones de vértigo en el Cáucaso y si era parecido a los Cárpatos, ¿no? Pues yo creo que el Cáucaso, pues es que depende mucho también de las zonas, ¿no? O sea, pues como en todas las montañas hay zonas más fáciles y zonas muy complicadas, ¿no? Entonces, pues hay zonas de los Cárpatos que pueden ser muy peligrosas, pero en general el Cáucaso es peligroso en todos lados, porque es una montaña muy abrupta, sobre todo el lado este del Cáucaso, ¿no? Yo estuve también, he estado en el oeste, en el cubano, y me pareció un poco más suave que en el este. Pero al final, en todas las montañas corremos un peligro y un riesgo y con que sea uno, con que nos equivoquemos una vez, ya es suficiente. Entonces es muy importante que tengamos cabeza. Y yo, de hecho, me acuerdo de muchos pasos complicados y en montañas, que igual no dices, joder, pues en Turquía, por ejemplo, me acuerdo cazando con un amigo que estábamos en un cortado y había que bajar, que habían como preparado los locales, un tronco de pino seco que estaba agarrado con un alambre de espino y el tronco de pino seco, pues tendría tres metros el arbolito y hacías ese tronco como escalera y todo esto era en una pared así. Sí. Entonces, realmente, debajo de la escalerita esa de natural, bueno, natural, que la habían puesto ellos, pues sí tenías una repisa de los tres metros. Pero claro, yo, es uno de los pasos que más miedo he pasado en mi vida, claro, porque le ves bajar al local que va con dos cosas y que pesa 60 kilos y, vale, el árbol aguanta. Pero claro, yo peso 95 kilos con una mochila, con toda la óptica y todo eso, que son otros 20, pues claro, 120 kilos, o sea, tenían que estar mi amigo y el turco local aguantando los peldaños, que eran los trozos de rama que los habían cortado, y crujía todo. Pues claro, esos dos metros, que igual son insignificantes, si te caes, ahí te vas. También recuerdo otro, por ejemplo, en Kazajastán. Era un nevero, que lo podéis ver en el vídeo de Kazajastán, que tengo por ahí de Saeré de Mugam, era un nevero congelado, que estaba súper congelado, muy largo, de unos 150 metros, y había que pasarlo por encima, pasarlo 10 metros, y librábamos, ¿no? Y tuvimos que hacer los peldaños con un cuchillo. Pues claro, ahí te resbalas, y hubiésemos resbalado por todo ese nevero como un pato, sin poder frenarnos, ¿no? Entonces, al final, 5 metros es crítico, ¿no? Y hay muchas veces que es mucho de tener la técnica, tener los recursos, igual para asegurarnos, en Bulgaria, pues cayó el Rebeco en un sitio, que con la adrenalina, pues joder, pues estás así crecido y tal, y me metí a intentar cobrar el Rebeco, y me empezó a entrar una temblorera, cuando empecé a fijarme dónde estaba, que no, mi mujer me va a matar después de oír todo esto. La adrenalina y la caza nos lleva, te lleva a hacer cosas, pues que te salen de esto, ¿no? Yo, de hecho, en el Himalaya también, mi padre tiró la cabra, y yo fui a cobrarla, porque quería verla, o sea, porque es que me hacía muchísima ilusión, y subir, subes bien, pero bajar, aquello se puso, era bajado, que dije, oye, por favor, estos 40 metros, al igual que habéis bajado la cabra con una cuerda, me atáis a mí la cuerda y bajáis, porque claro, ellos van, los locales iban con unas salidas súper flexibles, que les daba un mogollón de apoyo, y tú vas con la botaca grande, que no agarra bien, encima era una bota blanda, y no tienes agarre, ¿no? Entonces, no sé, a base de experiencia, vas a estar más a gusto para abordar distintas situaciones, pero lo importante es que no tengamos riesgos inútiles, que llevemos cuerda, o crampones, si creemos que lo vamos a usar y que lo usemos, y si no lo vemos claro, decir que no. Yo, de hecho, en Turquía, también, que Turquía, que hay mucha gente que no lo valora como destino, estábamos pasando en un paso en una de las zonas de caza, y yo iba tranquilamente, que no lo estaba pensando, pum, pam, con las manos, las piernas, pues sí, hombre, era complicado, pero tampoco lo había pensado, y hasta que el cámara no me dijo, yo, Pedro, ya no paso por aquí, me doy la vuelta, que venía 15 metros por detrás, como que no paré, miré la situación, lo analizas, y dices, pues la verdad es que si cometo un fallo, puedo tener un problema muy gordo, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a bloquearte la cabeza, y te empiezas a poner nervioso, y es súper peligroso bloquearte, ¿no? Entonces, eso, ganar confianza, porque al final hay muchas veces que es todo muy mental, ¿no? O sea, tienes, a ti si te dicen que andes por una línea roja así, aquí en el suelo, pues no te vas a salir nunca, ¿no? Pero pones dos precipicios a los lados, y ya es totalmente distinto, ¿no? Y uno de los mayores errores, y que hay que tener mucho peligro es en las bajadas, cuando estamos cansados, que cuando estamos cansados vamos a cometer errores, y en cuanto te notes que empiezas a chutar piedras, frénate, descansa, bebe algo, y tómatelo con calma que vas a, que puedes tener un accidente. Otro de los factores a tener en cuenta en las cacerías, ¿no? La climatología. ¿Vamos en invierno o en verano? La diferencia es brutal. En invierno podemos tener unas temperaturas que nos pueden meter en un problema muy serio, y sobre todo como nos pille la noche, o nos pille que nos mojamos, o cometemos algún error, y en verano podemos tener lo opuesto, ¿no? De no encontrar agua. Que hay veces que damos por hecho que va a haber agua arriba, y yo en Picos de Europa, con Alberto Planeta, pues subimos arriba pensando que iba a haber agua, no había agua, y estuvimos todo el día, que tuvimos que acabar bebiendo de un nevero, que yo creo que habían hecho pis todas las vacas del lugar, y esa noche acabamos vomitando, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta las condiciones climatológicas, y si va a intentar mirar si va a llover, no va a llover, independientemente de lo que hayamos mirado, ir preparados para lo peor. O sea, la ropa de agua siempre hay que llevarla, en la montaña te cambia el tiempo, en media hora te ha cambiado el tiempo, y ropa de abrigo tipo plumífero, que ocupa muy poco y es un volumen muy pequeño, siempre llevarlo en la mochila, porque también te puede salvar de muchos apuros, ¿no? Tú te metes un equipo de pluma por debajo de la ropa de agua, y te estás creando una capa aislante, entre eso y la capa de agua que te está protegiendo, el viento y la lluvia, que te va a cambiar totalmente cómo te vas a encontrar. Y como ejemplo en Rumanía, que estuvimos en diciembre, que hacía mucho frío, de hecho en el pueblo no sé si marcaba menos 17, o una cosa así, pues Carlos Liñán y mi primo Guillermo y tal, y Jesús se metieron un poco con como que llevaba demasiado plumífero y esto y tal, pues arriba, claro, es que nos hizo menos 23 o menos 24, o sea, un frío que se congelaba todo, y claro, yo de estar a gusto a Carlos y estar que el pobre estaba tiritando y pasarlo mal, pues la diferencia es abismal. Y luego otro de los factores que teníamos serían los animales de montaña, ¿no? Y sobre los animales de montaña, pues hay mil opciones, pero yo sí que creo que hay muchas veces que nos perdemos con las cabras, los carneros, la montaña, cabras, carneros, y no. Hay muchos más animales, al final son animales que viven en la montaña, y hay venaos, ciervos, que viven súper alto, están otros animales, pues como el caribú de montaña, o sea, hay muchísimos animales que viven realmente en alta montaña y que tampoco hay que menospreciarlos. Sí que está muy bien todo el tema de cabras y carneros, pero la caza de montaña no es solo una colección de cabras y carneros, ¿no? Y por último, habría otros factores también a tener en cuenta que te cambian un poco la planificación, cómo organizarte, la preparación y todo eso, que sería si es una cacería nacional o internacional, o si vas solo o con guías, ¿no? O sea, al final cuando vas a cazar solo, tú te comes, tú te lo guisas, tú te lo comes. O sea, todo el marrón es tuyo y dependes 100% de ti mismo, ¿no? Y con todos estos factores que he mencionado, lo que quería un poco es tocar los distintos puntos para que creo que es muy importante conocer bien a qué nos enfrentamos para ir bien preparado respecto al equipo, a las tácticas, cómo cazar y afrontar bien ese reto de esa cacería. Y cuidado, no siempre lo que puede parecer más complicado es lo más complicado. O sea, hay muchas veces que pensamos, pues tienda de campaña con mochila o con caballo, cinco días es mucho más complicado que una cacería de un día. Sí y no. O sea, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las cacerías de un día en las que duermes en un hotel arranca siempre normalmente desde mucha menor altitud que si duermes en tienda de campaña. Entonces nosotros en la última cacería en Rumanía, pues el desnivel que los animales estaban muy altos, que estábamos haciendo, que hicimos, pues estábamos haciendo, hicimos el primer día, 1300 o una cosa así. O sea, el desnivel es brutal. Y esa cacería puede ser mucho más dura que durmiendo arriba. Y de hecho, como tienes que bajar también al terminar el día, tienes que bajar, tienes que ir al hotel, que normalmente el hotel o hay veces que la casa está 40 minutos en coche, al día siguiente tienes que madrugar una hora más, volver a subir otras dos horas. Y entonces esas cacerías de día que al parecer podrían ser más sencillas, igual realmente son durísimas. Y de hecho, por ejemplo, en el Cáucaso, que compartiremos la película la semana que viene, en la parte del tour, bueno, que se ve en el primer día, el primer día pues hicimos una subida a pelo, pues que no sé, estuvimos subiendo cuatro horas, también 200 o 1300 de desnivel, llegamos al mediodía arriba y como se hacía de noche, bajamos antes de que los animales empezasen a moverse con el fresco, porque era en verano, y otras tres horas para bajar. Y al final fue un día súper absurdo, una paliza monumental y que es un claro ejemplo de decir, oye, es que es mucho más interesante subir con caballos, acampar arriba y cazar desde una tienda de campaña que bajar abajo, que además en aquel caso en Rusia además es que era bajar abajo para dormir en una misma tienda de campaña. Entonces fue un sinsentido, ¿no? Y luego hay cacerías también que pueden parecer fáciles, pero que se tuercen. Y hay especies que se tuercen y destinos que se tuercen. Y en mi caso, pues como ejemplo claro, fue Turquía, ¿no? En Turquía, Alibes Bezoar, yo la primera cacería que hice con mi padre fui a un sitio muy bueno y la verdad es que salió todo de fábula, mi padre mató un pavo de metro treinta y dos, dos días de caza, o sea, una cacería que salió rodada. Y un poco cometí el error de menospreciar el animal y me dio de lleno en la boca, ¿no? Porque luego tuve que ir tres veces a Turquía y creo que lo maté el día 22 de caza, sin incluir viajes, ¿no? Entonces fueron tres viajes a Turquía a unas montañas súper duras porque al final engaña, ¿no? Turquía tiene muchos árboles, pero como las montañas salen casi de nivel del mar, pues están camufladas con los pinos y te esperas un poco los pinares de España, pues realmente es como una especie de Pirineo con árboles que engaña, las paredes son así y es muchísimo más duro de lo que parece, ¿no? Entonces, menosprecié esa cacería y aprendí la lección que ya al final llegaba a Turquía y casi saludaba a la gente de las gasolineras y tal porque ya, vamos, ya iba cada... Fui tres veces, que hace en cuatro zonas distintas, más la que había ido con mi padre, así que... Pero vamos, un destino precioso. Y respecto a qué cacería es la más dura, pues depende un poco de nuestra debilidad. O sea, yo creo que lo más duro físicamente son las cacerías backpack, simplemente por el hecho de todo el equipo que llevas y ya si le añades muchos días de caza, como en el caso de los territorios del noroeste o de las cacerías de carneros de Canadá o de Rusia, que son muchos días de caza, pues es que la dureza a mí me parece brutal. Pero también hay otros tipos de dureza. A mí, cazar en invierno, en pleno invierno, en Kirgizia, pues me parece durísimo. O sea, yo cuando estuve, dormí en una tienda de campaña, cuando fuera hace menos 25 grados, pues tienes dolor de cabeza, se te congela todo. El agua se está congelado, estás un frío de narices. Pues yo el frío lo llevo mal. Hay cacerías de mucho calor. Ahora en Pakistán, pues estás cazando con 30 y algo grados, pues también, ¿no? O sea, que hay muchos tipos de dureza, no solo la dureza esa épica, igual que tenemos en la cabeza, ¿no? Y respecto a este, Fede, Autos, Fede, preguntaba, ¿no? ¿Qué hacería que recomendarías hacer cuanto antes por su exigencia física? Y yo creo que por la exigencia física, lo que comentaba, ¿no? Un backpack, pues backpacks, hay muchas formas de hacer backpacks. Yo he hecho hasta en el Pirineo. Sí que es verdad que la... Al final el Pirineo, pues, es brutal la experiencia, pero no tiene el salvajismo del Gran Norte como puede ser o Rusia o Canadá o Alaska o algo así, ¿no? Entonces eso sería brutal. Sí que es verdad que esas cacerías, sobre todo en Canadá, como coges avionetas, coges no sé qué, pues son carísimas. Y yo me llevé una gran sorpresa cazando el caribú, el reno en Noruega. Hicimos una cacería brutal de siete días, súper apañada. Y encima, pues eso, cerca de casa, o sea, relativamente cerca en Europa, un animal barato, diez días súper auténticos. Y sí que es verdad que en Noruega hay muchos tipos de terreno. Hay cacerías que son más de montaña y otras que son más facilonas y más suaves, ¿no? Entonces, yo como fui con mi amigo Frederick, que conoce muy bien mis gustos, pues nos preparó una cacería muy buena en un terreno que es lo que me gusta a mí más de montaña y lo disfrutamos como enanos. Fue dura porque no vimos caribús. Hasta el último día, la sacada de la carne del caribú fue una paliza brutal porque fueron, pues eso, doce kilómetros y por muy rápido que vayas con la mochila y en terreno de montaña, pues haces dos kilómetros por hora o menos. Fueron seis horas toda la carne del caribú que además Freddy se empeñó en sacar todos los huesos que decía yo, pero no, los deshuesamos, ¿sabes? Ya los deshuesamos aquí y vamos por la carne. No, hay que llevar los huesos para no sé qué y pesamos las mochilas y la mía, pues, pesó 60 kilos, la de Frederick 40 y la del cámara, pues otros 40 o 35, ¿no? Entonces, una cacería súper auténtica y otra cacería muy auténtica también es Nueva Zelanda. Lo que te da un Noruega o un Canadá de hacer una vez en la vida es que el salvajismo es brutal. O sea, puedes, yo en Canadá cogías el mapa y decías, ¿para dónde vamos hoy? Te miraba el guía y decía, pues, no tengo ni idea, no he estado aquí en mi vida y puedes estar andando con el campamento tuyo durante diez días en línea recta que no vas a ver a nadie, no vas a ver una carretera ni un camino y esa sensación es brutal. Pero vamos, que hay una cacería también muy bonita que está muy apañada, salvo por el viaje, es un poco lejos, que es en Nueva Zelanda, que hay terrenos públicos, te lo puedes cazar tú solo con tienda de campaña, mochila, que sería una opción también muy bonita de hacer y que disfrutarías muchísimo. El caso de Nueva Zelanda, al final, los animales que hay ahí son todos introducidos. Está el tar, que es introducido del Himalaya, el rebeco, que es el rebeco alpino y está el venado. Entonces, son todos animales introducidos y están todos considerados como especies invasoras. Eso lo que hace es que no tengan cupo, se pueda cazar en terrenos libres y la verdad es que te dan muchas opciones. Diferencia entre cazar en un outfitter o cazarlo solo. Depende mucho de dos cosas, depende del tiempo que tengas. Siempre cuando vas con un outfitter, ellos conocen zonas que probablemente haya más densidades, zonas que igual, aun siendo públicas, el acceso es un poco más privado o está controlado, se puede reservar la cabaña y no es tan libre por cómo tienes que llegar a él, porque solo puedes llegar con helicóptero, etc. Entonces, te va a dar más opciones que en cambio cuando vas solo, pues al final, por mucho que metas tú en Google, Nueva Zelanda, buena zona para Rebeco, pues nadie te va a decir cuál es la buena zona. Entonces, o tienes un contacto local bueno, pero incluso el contacto local bueno, si vas, si no quieres pagar, pues tampoco te va a decir a un extranjero, pues igual que tú, si tienes ahí una zona, si el Pirineo fuese todo libre y tienes un valle que hay muy bien de Rebecos, te llama un americano para venir gratis y tal y pues tampoco quieres compartirle tu sitio ahí ideal, ¿no? Entonces, cazar con un adfitter te va a meter en caza súper rápido, en Nueva Zelanda, o sea, vas a tener más probabilidades y cuanto más caro, pues normalmente más posibilidades de éxito. También te va a quitar muchos días de no cazar el ir con un helicóptero que te deje en una cabaña, porque al final te va a quitar uno o dos días andando y te va a poner ya en zona de caza más rápido. Que te lleve el helicóptero no significa que luego caces con helicóptero, al final te dejan una cabaña, nosotros nos dejaron en la zona del Rebeco en una cabaña y era una cabaña que estaba dentro del bosque. Pues al final es como estar cazando en el Pirineo en nivel de bosque y luego, pues yo creo que es la cacería realmente que más desnivel y más kilómetros en Nueva Zelanda que cazando el Rebeco, por eso, que estabas en la tienda de campaña y subías arriba todos los días como una cacería normal y yo fui con Sean Allison de Exclusive Adventures New Zealand que, por cierto, yo creo que esta semana anunciamos un sorteo con él que va a donar, gracias por la pregunta, que va a donar una cacería de Rebeco o de TAR, así que estar atentos a mi Instagram para saber porque la verdad es que es una experiencia única y que recomiendo muchísimo. En el caso de Canadá y Alaska son destinos que por ley tienes que ir con un guía de caza entonces cazar solo no es una opción. Otro tema importante, ¿cómo organizar nuestras cacerías? Pues visto todos los factores que hemos hablado de las distintas opciones tenemos que tener muy claro qué es lo que buscamos y entre eso está el estilo y la exigencia ¿qué nos gusta? Al final todo esto va mucho más que las especies y todo ¿cómo te gusta cazar? Pues a mí me gusta yo la verdad es que priorizo tener un trofeo grande muy respetable o me gusta más la aventura o me gustan las tiendas de campaña por eso por la aventura con la conexión con la naturaleza o realmente pues físicamente la verdad es que no puedo o tengo un tiempo limitado pues oye sabiendo todos los distintos factores y las implicaciones que tienen tenerlo en la cabeza y decir oye pues esto es lo que quiero y entonces una vez que sepamos qué es lo que queremos pues al final fijaros la diferencia que hay entre cazar en el Pirineo un sarrio de modo backpack con tiendas de campaña durmiendo tres días en la cumbre y tal en terreno super alpino a cazar rebecos en bosque en el Pirineo pues son rebecos las dos cosas son rebecos en Pirineo pero las cacerías no van a tener nada que ver entonces una vez que sepamos lo que nos gusta que al final a cada uno le gusta una cosa distinta y no es cuestión de ver quién la tiene más grande porque al final hay muchas veces que los cazadores tenemos la tendencia esa de pues que yo lo he hecho más difícil durmiendo en tienda de campaña y encima no me he duchado en 20 días y he comido una barrita energética pues muy bien por ti chicos y la cosa aquí es pasárselo bien y si uno se lo pasa bien de una forma y otro de otra uno caza con rifle con arco a disfrutar y no juzgar que al final eso es una cosa muy mala que tenemos este mundillo ¿no?